Será este lunes cuando el equipo de cirugía de la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora evalúe si interviene quirúrgicamente a un regidor y su esposa que resultaron con quemaduras tras ser rociados con ácido del diablo. Según explicó el cuerpo médico, la salud de Félix Cabrera y Cualidis Flete continúa evolucionando satisfactoriamente tras su séptimo día de ingreso en el establecimiento de salud. El regidor Cabrera presenta quemaduras en el 33% de su cuerpo, mientras que su esposa Flete en un 7%.